Si no te olvides 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 No te olvides Háblame No me dejes Háblame Por favor Háblame 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 Si no te olvides Cuando te olvides Si no te olvides Él tiene Él tiene el control Él es tu doctor Nada Demostra Todo va a estar bien Háblame No te olvides Él es tu doctor Nada puede comparar Háblame 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 Si Señor Todo va a estar bien 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 Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido 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 a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Se escuche Santo Monte Doce Santo Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Tú eres el único digno Se escucha Se escucha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo dale ese aplauso así Oh, 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 oh Solo dale ese aplauso así Oh, 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 oh Dilo conmigo Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Día y noche adoraré Día y noche adoraré Porque libre soy en ti Y eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas Y su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy ¿Cuánto soy libre? Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Hale las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre he vencido Libre soy Todo el que se alivio Libre soy Libre soy Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy Oh 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 Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor No me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy Libre soy LIBRE SÓI Libre soy Libre, 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 libre Libre, libre, libre Sobre libre 1, 2, 3, 4 Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libres hoy ¿Cuántos libres hoy? Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, con tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, con tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Yeah, solo silencio Solo silencio Solo silencio Solo silencio Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Por mí bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí Si mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame Hazme entender que no estoy bien Hazme entender que no estoy bien Háblame Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir Yo prefiero no seguir No seguir Háblame Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Un momento Solo háblame Solo háblame 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 Ahí, cuando sientas que has pedido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti, cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Mi amor, la enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job, quitarte todo lo que Dios, en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar, que el poder en su mano está, y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borran las sonrisas, y si te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Su amor, la enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiéndole fuerte. Si señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate del amargura, olvídate de la tristeza. Se libre en Él, se libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor ¡Aplausos! Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver a la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Espíritu de Dios El Padre alegre está Al ver a la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra, cielo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo La tierra canta El cielo adora Y todo Los gritan que tú eres santo La tierra canta La tierra canta El cielo adora El cielo adora Todos gritan Los gritan que tú eres santo Levanta tu voz La tierra canta El cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta Que tú eres santo Que tú eres santo Oh, 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 oh Se escucha Se escucha Solo dale ese aplauso así Se escucha Dilo conmigo Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Dilo te adoraré Porque un libre soy en ti Eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy Me hiciste libre Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Hoy Hoy Cuanto soy libre Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto Hoy te canto porque tú Libre soy Todo el que sea libre Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor me hiciste libre Y hoy puedo gritar que libre soy Me hiciste libre, y hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre Y hoy puedo gritar que libre soy Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre Libre, libre, sobre libre 1, 2, 3 ¿Cuántos son libres? Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy ¡Cuántos libres soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre con tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! ¡Qué libre soy! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Somos libres! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo va a estar bien Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor